Hola amigos del futbolero, ¿cómo están? Raymond Manco nuevamente reportándose con ustedes, mi gente. Y con la noticia de que Guerrero ya entrena con la UCB. Recordemos que en algún momento Paolo dijo que la Liga Peruana era una liga inferior. Por ende, muchos me preguntan si creo yo de que en una liga inferior, como él había dicho, va a destacar y la va a romper. Pero yo creo que Paolo, independientemente de que si dijo o no dijo, le viene bien a la Liga Peruana. Le viene bien tener a un jugador como Paolo Guerrero, que por primera vez va a jugar en la Liga Peruana. Siempre lo hemos llegado a ver por la selección, donde nos ha dado muchas alegrías. Yo considero que Paolo la va a romper, pero recordemos que un solo jugador no hace un equipo. Entonces yo creo que Vallejo tiene que... el trofe Mosquera es una persona muy inteligente. He tenido la fortuna de ser dirigido por él y creo que ya lo ha entendido. He escuchado unas declaraciones donde él dice que Paolo es un jugador diferente. Y efectivamente, ¿no? Entonces tiene que rodearlo bien, hacer un esquema de juego donde Paolo se vea beneficiado, ¿no? Porque si Paolo está bien, si está bien rodeado, si tiene buenos pases, seguramente va a hacer goles. Esa es su mayor virtud de Paolo, hacer goles, ser goleador. Paolo no va a agarrar la pelota desde tu arco y se va a llevar a todos y va a hacer gol. O sea, Paolo es un jugador de área, es un jugador que se recoge bien, es un jugador que sabe jugar de espaldas. Y tiene mucha jerarquía. Entonces yo considero que si lo saben rodear, de que si lo complementan bien, se va a cansar de hacer goles y la va a romper en la Liga Peruana. ¿Tú qué opinas? A ver, amigos del futbolero, el canal oficial del hincha, los leo en sus comentarios. Si ustedes creen que Paolo la va a romper en la Liga Peruana, sean sinceros conmigo. Bendiciones. Bendiciones.